muy buenos días seguidores de la página comunidad la estación en esta mañana de este jueves nos está llegando un tren mixto después de las máquinas en unos vagones metaleros va a una concentración de migrantes se nos habló de 40 migrantes ya están aquí ya están a nada de llegar aquí al punto donde hacemos la distribución pues el día de hoy prácticamente solamente agüita es lo que les vamos a proporcionar pero con mucho cariño ya vienen ellos listos para los siguientes puntos son dos metaleros que van después de las máquinas donde va la concentración de migrantes para que estén atentos pues vamos a continuar aquí viendo si vienen más migrantes más atrás si vienen alrededor de entre 40 y 50 migrantes les repito son en los metaleros después de las máquinas pues como ven siguen pasando migrantes seguimos apelando a su buena voluntad de las personas el día de ayer gracias a dios una amiga una ciudadana de san francisco del rincón nos aportó este unas aguas que prácticamente ya se fue la mayor cantidad ahorita quedan algunas para ahorita poderles proporcionar si vienen un poquito más atrás este pues pidiendo de su generosidad requerimos agua embotellada alimentos no perecederos calzado ropa en buen estado que les pueda servir a ellos en en esta gran travesía que están realizando les repito muchos nos han criticado pero pues nosotros nos tocó vivir esta situación y pues no podemos ser ajenos y más aún cuando vienen familias cuando vienen niños este sufriendo que vienen pasando hambre vienen pasando sed vienen pasando frío entonces es por ello que pues vamos a seguir nosotros con esta noble labor porque de verdad el el simple hecho de que mis compañeras se saquen ese bocado para poderlo compartir de verdad es muy noble entonces este para esas personas que aún nos siguen criticando nos siguen insultando nos siguen mentando madres pues lo vamos a seguir continuando haciendo este si de verdad les nace de corazón apoyarnos pues aquí les repito aquí en casa de mariana y gaby es donde estamos recibiendo nuestra más bien su colaboración es nuestro centro de acopio y este en la zona centro de san francisco del rincón este también tenemos un centro de acopio en panadería la flor calle juárez número 300 esquina con el chorro campo toda ayuda que lleven allí será bien recibida para nuestros hermanos migrantes y ahorita están pasando estos furgones van sellados pues aquí continuamos viendo si viene alguna otra concentración de migrantes está pasando muy buena velocidad por ahí yo creo ya les está llegando a mis compañeras de ex hacienda de santiago ojalá también puedan aportarles para estación pedrito lagos de moreno encarnación san juan este zacatecas aguascalientes para todos perdón que haya dicho los nombres estén desorden pero ojalá que también puedan aportar este les repito van en los metaleros después de las máquinas las primeras máquinas para esta concentración de migrantes seguimos aquí revisando que si viene algún otro migrante por ahí comentarles un dato importante el día 10 de marzo del año 2023 fue cuando comenzaron a pasar las grandes caravanas de migrantes por nuestras comunidades a lo largo del tiempo pues siempre habían pasado migrantes pero nunca nunca habíamos visto en estas magnitudes y digo el 10 de marzo del año pasado fue cuando comenzaron a pasar entonces pues ya tienen un año un año de que inició estas estas grandes caravanas ahí vienen unos en medio en medio con cuidado eh cuidado 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 no se ven a caer amigos cuidado ahí viene otro otros otros cuidado 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 ahí van otros muchísimas gracias a todas las personas por sus buenos comentarios de verdad eso da muestra de que los buenos somos más pues ya ya tenemos un año un año apoyando a los migrantes y de verdad recuerdo una persona con la que estuve hablando para comentarle acerca de este gran movimiento que se llevaba a cabo en nuestra comunidad la estación san francisco y me dijo que no íbamos a aguantar una semana y pues de verdad yo sí me sentí en ese momento desanimado pero miren gracias a Dios tenemos un año y pues vamos para adelante vamos para adelante apoyándolos porque pues no podemos ser ajenos estamos viviendo esta situación y más aún que este la mayoría de personas hemos experimentado con algún familiar algún conocido un vecino este la migración hacia otro lugar entonces pues vamos a seguir apoyándolos les repito pues apelamos a su buena generosidad si alguien desea donarnos algo pues sería aquí en casa de mariana y de gabi o bien en panadería la flor calle juárez número 300 esquina colmechoro campo ya ha terminado de pasar este tren entonces mucha suerte para nuestros compañeros de los siguientes puntos les repito la concentración de migrantes va después de las máquinas en unos vagones metaleros son dos vagones metaleros y después más o menos como a la mitad antes de los automotrices en unos maiceros van en la parte baja tres grupitos de migrantes entonces para que puedan apoyar muchísimas gracias y que tengan un excelente día la gente y